Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bienvenidos al primer video del 2022. Espero que hayan pasado una muy linda navidad y que hayan recibido el año con mucha felicidad y que este año esté lleno de muchas bendiciones para todos ustedes. El día de hoy vamos a estar abriendo una cajita que me llegó de chin. Bueno, vamos a estar abriendo y ustedes me van a acompañar a llorar porque esta cajita eran pedidos de diciembre, que bueno, calcule mal y no me llegaron a tiempo. Yo me fui de viaje, me fui a visitar a mi familia y la caja llegó justamente cuando ya estaba con mi familia. Entonces no la pude recibir y las cositas que están acá, que venían cosas para navidad, no las pude usar. Así que bueno, acompáñenme en esta triste historia. Bueno, en este pedido yo ordené maquillaje de la marca de Chiguin que se llama Chiglan. Estoy pidiendo varias cositas para probar porque no he probado nada de maquillaje, creo. Sí, he probado solo los delineadores de ceja, los lapicitos de ceja y me gustaron mucho, así que pedí otras cositas para probar y para ver qué tal. Entonces ordené estas muestras para no, como que para no pedir una base grande y no saber si me gusta o si no es el color adecuado, pedí varias muestras. Bueno, estas tres, que es una base que ellos tienen relativamente nueva, que es de acabado hidratado, o sea, no es mate. Entonces la pedí a ver qué tal, porque he visto buenas reseñas por ahí. Pedí dos tonos para probarlo. Pedí, ok, esto es una paleta de blush, sí, dice blush trío. Al parecer viene en tres colores, ya no me acuerdo porque como esto lo pedí hace tanto. Bueno, a simple vista, se ven muy lindos, son tres colores. Si mal no recuerdo, ellos tenían como que tres gamas, uno para piel clara, media y oscura. Yo pedí el de piel clara. No sé si por la luz se ven bien los colores. Es como un color duraznito claro, uno un poco intermedio y un rosa. Así que bueno, ya lo estaremos probando a ver qué tal. Pero el packaging se ve muy lindo. De maquillaje también, de este polvo, este es un polvo, que es como doble, porque trae tanto polvo compacto como polvo suelto. Según el compacto, es para la zona acá de los ojos y el suelto para el resto del rostro. Entonces también lo quiero probar porque vi muy buenas reseñas de este polvo. A ver, vamos a ver. Sí, miren, es blanco, es totalmente blanco. No sé, no sé qué tal será. Aquí está el papelito. Y aquí abajo está el polvo suelto. Por lo que veo no trae mucho. Pero bueno, ya lo estaré probando a ver si es verdad todos los videos que vi por allí que dicen que es muy bueno. Pedí también color blue liquid blush. Ah, ok. Es un rubor líquido. Un rubor líquido. Vamos a ver qué tal, qué pinta tiene. Porque no me acuerdo. Miren, el packaging es precioso. Es como un rosa clarito. Con esta parte mate, la parte de acá abajo. Y la tapita sí es como brillante. Dice chiglán. Y yo lo pedí en el color rose ritual. A ver, al abrirlo. Oh, miren. Es así y bueno, como les digo, es líquido. Lo siguiente que estuve pidiendo de maquillaje, vamos a ver qué es. Ajá, son unas sombras líquidas multicromo. Esto me pareció muy interesante porque estamos en la onda del multicromo. Y de las cosas líquidas. Entonces pedí un solo tono porque creo que tenían tres tonos. Yo pedí uno, el que me pareció más lindo. Viene así con un aplicador como tipo de labial líquido. Es otro rubor líquido y dice que tiene también iluminador. Líquido. Bueno, dice blush and dewy. Supongo que debe ser líquido o algo así. Porque como es por la presentación, no pareciera ser nada en polvo, ¿verdad? Ah, no. Es en barra. Es como tipo labial de barra. Miren. Esta es la parte del rubor. Y por acá el iluminador. ¿Qué más? ¿Qué más viene por acá? Ah, ok. Como les dije, yo había comprado, había probado ya antes los delineadores de cejas. Me gustaron para el día a día, para usarlos yo al día a día. Compré varios. Porque, bueno, me gustaron y es algo que voy a usar siempre. Les voy a enseñar uno. Creo que pedí varios tonos. No pedí uno solo. Para probar a ver cuál es el que me va mejor. Ajá. Esto dice que es gris. Este es el tono grey. Como ven, miren, es un lapicito así delgadito. Por un lado tiene el cepillito para peinar tus cejitas. Y por el otro lado, el crellón, que es así retráctil. Esto lo estuve pidiendo en el tono gris. Y hay dos tonos más, creo que un ash brown y light brown. Bueno, entonces, bueno, ya luego los probaré para ver los tonos. Pero como les digo, el lápiz me encanta. Es un tinte de labios que están muy de moda para ese efecto así como labios coreanos. Vamos a ver qué tal. Esto yo, o sea, lo deseaba demasiado que me llegara esto. Porque me gusta mucho cómo se ve. El packaging, igual que los anteriores, así rosadito, mate. Este sí es completamente mate. Y aquí abajo se ve un poquito de color. Esto es un iluminador multicromo. Que es de la misma línea de la sombra líquida. Vi que salió igual, que es como una línea multicromo. Yo dije, bueno, vamos a pedir el iluminador a ver qué tal. Este sí había un solo tono, creo. Así que pedí el que tenían y listo. El packaging está precioso. O sea, lástima que ustedes no lo pueden ver bien. Pero miren, también es como verde y morado según le pegue la luz. Es pesadito, no se siente nada plástico barato. Está muy bonito. Y bueno, están estas pestañas que me encantan también. Porque no son pestañas completas, sino son las pestañas que le llaman pestañas de acento. Trae un, dos, tres, cuatro, seis, siete. Trae diez pares de pestañas. El modelo es, bueno, dice Y10-15. Ese es el modelo. Y estas pestañas están preciosas. Y aquí está lo primero que pedí que quería usar en diciembre. Esto lo quería usar para Navidad, ya sea para el 24 o algo así. Pedí dos, uno para mi prima y uno para mí. Para qué no, para ponérnoslos y tomarnos fotos lindas. Pero bueno, ya será para este año. Ya lo tengo para el 2000, para la Navidad del 2022. Es este cintillito que trae, ¿qué cosa es eso? Como unos renitos. Ajá, unos renos. Y está súper cute. Bueno, ya lo tengo para este diciembre. Ajá, el otro cintillo que este era el de mi prima. O según como nos vistiéramos. Me colocaba yo uno y era otro. Espera, este es el otro. Que miren, está precioso. Bueno, ni modo. Lo otro también de Navidad que pedí fueron estos zarcillos. Son zarcillos también de renos. De Rodolfo el reno, porque tiene la nariz colorada. Roja como un tomate. Y están de verdad muy lindos. Yo pensé que iban a ser como que medio... Pero una foto y ya. Pero no, están súper preciosos. Ay, espero poderse los enseñar, que puedan ver el detalle. Miren. Ay, están muy lindos. Ajá, lo otro. También de Navidad. Sabes que estas uñas que yo uso son de esas que tú te las pegas. Me encantan estas uñas porque hay muchos diseños. Se ven súper lindos. No tienes que estar pagando carísimo. Salones de uñas. Y bueno, siempre estoy cambiando de diseños. Y había pedido unas de Navidad. Que son estas. Y bueno, las guardaré. Y pedí también estas uñas. De esas mismas. Pero estas sí las puedo usar en cualquier momento. Estas sí las guardo y las puedo usar en cualquier momento. De ropa no pedí mucho. Pedí a ver qué es esto. No sé. Ajá. Como en los videos anteriores, voy a estar colocándome aquí a un ladito. Y aquí va saliendo la imagen de cuando yo me lo mida. Les voy a enseñar a ver qué tal. Qué tal me queda. Si no sale nada, es porque no me gustó. Porque me quedó horrible. Bueno, así me quedó horrible. Yo se los voy a subir. Ah, ok. Eso lo pedí porque, bueno, si no saben, yo soy maquilladora. Y cuando voy a trabajar, cuando voy a hacer domicilios y eso, me gusta vestirme de negro o algo así. Entonces pedí este conjuntico que vi, que la verdad, tocándolo, la tela no me gusta mucho. No me está gustando mucho ni el olor. Vuelve así medio plásticoso y se siente así. No sé si pueden escuchar. Muy plástico. Se siente como medio impermeable. Es este pantalón y una chaquetica. Viene súper arrugado, así que voy a intentar plancharlo un poquito para enseñárselos bien. Y bueno, para ver bien cómo me queda. El siguiente que pedí, ¡ay, Dios! Esto lo quería usar el 31. Vi este vestido y yo dije, bueno, me voy a arriesgar con un vestido así que yo usualmente no pido. Como es 31, es diciembre, se vale atreverse a hacer otras cositas, a usar otras cosas que no solemos usar habitualmente. Entonces pedí este vestido de lentejuela. A ver, esto que están viendo es la parte de atrás. Y así es. Es manga larga. Esto sí, créanme, se siente muy bien. Se siente de muy buena calidad. Es vestido espesado. No transparenta. Pueden ver, brilla muy lindo. Es corto. Tiene una abertura acá en la pierna. Vamos a ver, no recuerdo qué talla lo pedí. Como ustedes saben, siempre pido las cosas más grandes. Por miedo a que me queden o a que no me vayan a quedar. Esta la pedí. Ah, esta la pedí en talla L. La estoy viendo un poquito grande, pero bueno, yo creo que sí me va a quedar. O sea, si me queda flojito, me gusta más ese estilo así de las cosas holgadas. Y bueno. Ya ustedes me dirán en los comentarios qué tal se me ve. Por último, pedí a estas hojitas. Estas son unas hojitas de esas que tú cuelgas para decoración. Para, bueno, para cualquier cosa. En realidad creo que las quería colocar aquí atrás, pero ya no estoy muy segura. Vamos a ver qué hago con ellas. Si hago algo con ellas, se los dejaré por acá en un video. Si lo hago antes de que edite esto. Son estas hojitas plásticas. Que sirven para ponerlas así como que colgando y se vea un fondo bonito. Están ahorita de moda. Así que... Eso es todo lo que... Esto sí huele horrible. Huele horrible. Pero bueno chicos, eso es todo lo que traía esta cajita. Como vieron, eran la mayoría cosas para usarlas en diciembre. Lo otro maquillaje que voy a estar grabando un video donde les enseño todo a ver qué tal me parece. Aunque a simple vista se ve todo muy lindo. Se ve de buena calidad. Pero bueno, otra cosa es lo que hay adentro. Ya veremos a ver qué tal, qué me parece. Y esto es todo lo que hay por aquí. Bueno hermosuras, es todo por este video. Espero que les haya gustado, que les hayan retenido. Y cualquier petición o sugerencia pueden hacerlo en los comentarios. Y por favor, no se vayan sin antes suscribirse, darle like. Y si pueden, compartan este video para que más personas puedan llegar a este canal. Ya saben que es nuevo. Pero para que me vayan conociendo y pueda seguir creciendo en contenido y en familia. Los quiero muchísimo. Cuídense y que Dios los bendiga. Cuídense.